¿Por qué estás grabando? ¿Porque quiero una entrevista contigo wey? Arre pues Aquí mero ya Algo acá, algo Algo leve Aquí andamos señoras y señores Con Nathanael, Cano, este vato que ya está saliendo a la raza Todo le está gustando tu rola wey Yo te conocí por un sobrino que me la dijo la codeína El corrido en eso está jalando machina Aquí nos acabamos de presentar en Tijuana La neta que es todo bien perro la verdad La neta tu de donde vienes? Sonora o no? Hermosillo Sonora ¿Cómo te sentiste en Tijuana con la raza y en Mexicali wey? También fue en Tijuana la neta, se la rifa Tijuana Loco que le dices a todos los morros que están buscando un pinche sueño de cantar Y que pues la neta tal vez no se les abren puertas Que no se, que no se queden por vencidos hasta que de vuelta el dado la verga Ahí está, la rola que quiere regalarle a la gente un pedacillo wey Dicen que palnare con sol es el polvito blanco para alivianarnos Ahí está loco gracias Ahí está como quiera que sea Natanael Cano Muy a huevo pero ahí me dio la entrevista Jaja